¿Qué es el presidente del Partido Nacional? ¿Cómo le hincaron al diente a lo que es la banca y la estructura bancaria la dejaron igual que es donde está el gobierno? Bueno, no sé de dónde saca estas cosas. No sé de dónde construye su relato. Usted es periodista hace mucho tiempo y vivió el Uruguay de 2004. Y sabe que en el Uruguay había 40% de pobreza y 58% de pobreza infantil. Que el Banco República estaba quebrado técnicamente, es decir, fundido. Que el Banco Hipotecario había dejado de prestar para la construcción de vivienda. Que teníamos un país desbastado en términos productivos, en términos de desempleo. Ese es el Uruguay que agarró el Frente Amplio. El Frente Amplio dejó al Banco República como el principal banco del país. Fortaleció al Banco Hipotecario a tal punto que hoy la presidencia actual, la presidenta actual dice que tiene ganancias importantes. Bajó la pobreza de 48%, bajó la pobreza infantil de 57% a 17%. Generó empleo, 300.000 puestos de empleo en los primeros 10 años de gobierno. Bueno, solo Iturralde no ve esto. Seguramente los habitantes de Mercedes o los habitantes del Uruguay, esto lo ven. Duplicó el salario de las maestras, triplicó el salario de las trabajadoras domésticas, cuatriplicó el salario de los trabajadores rurales de peor categoría. Multiplicó por dos veces y media el salario de los policías. Pero además le dio uniforme, le dio profesionalización, le dio armas de calidad. Es decir, el Frente Amplio cambió de cabo a rabo a la sociedad. Le dio a cada niño un computador, pero colocó internet de calidad en las escuelas, en los liceos y en las plazas. Operó a 100.000 uruguayos de catarata y glaucoma en el Hospital de Ojos. Generó un Sistema Nacional Integrado de Salud. Hizo una transformación del sistema energético que con todo el faltante de agua que hubo en este periodo, los uruguayos no tuvimos nunca problemas de tener energía eléctrica. Si no ve estas transformaciones, solo no las ve aquel que no las quiera ver. Y en el sistema financiero, como ya le dije, el banco más importante del Uruguay pasó el Banco de la República, un banco que estaba quebrado cuando el Frente Amplio llegó al gobierno.